Hola chiquitos y chiquitas, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Maca con K y en el video tutorial de hoy vamos a hacer nuestro propio labial de lágrimas de unicornio En el video tutorial de hoy les traigo esta idea de como hacer nuestro propio labial de lágrimas de unicornio La verdad es que estaba viendo unos videos que andaban por Instagram y vi este labial y me encantó pero al parecer no ha llegado a Chile y está en muy pocos países y yo pensé ¿Qué tan difícil puede ser hacer uno casero? Y la verdad estaba muy equivocada Después de muchos fallidos intentos finalmente llegué a lograr el color que esperaba Dentro de lo que estaba investigando me di cuenta que a todas no les queda el labial del mismo color Todo va a depender del color de tu piel, de la base del color de tus labios y también de la luz que tengas en ese momento Antes de comenzar este video no olvides suscribirte a mi canal activar la campanita para que reciba notificaciones cada vez que subo un video nuevo y seguirme en mis redes sociales especialmente en mi Instagram que estoy constantemente subiendo las fotitos y historias de como van los nuevos videos Así que si quieres saber cómo hacer tu propio labial de lágrimas de unicornio te invito a que te queden viendo el siguiente video tutorial Necesitamos Frutillita En mi país es muy conocido Si no tienes frutillita utilizo un labial del mismo color Sombra dorada Azul y morada Una celestita claro como la de aquí Sombra blanca Un recipiente Un enfocador de cutícula Y una tapita Lo primero que hice fue incorporar la frutillita en la tapita Utilicé alrededor de la mitad de esta Luego agregué un poco de sombra blanca La dorada Y en partes iguales la azul y morada Revolví Y hice una prueba pero sentí que le faltaba mucho más brillito Así que lo que hice fue agregar más de la sombra doradita con hartos destellos de brillo Y revolví nuevamente Ya logré más o menos la base que quería Así que lo que hice fue incorporar un poquito al recipiente Y a medida que incorporaba por capas Agregue un poco de sombra morada Y de la celeste Así lo fue haciendo sucesivamente Hasta llenar el recipiente Y finalicé con un poquito de polvitos dorados Y de sombra celeste Revolví bien suavecito por encima Tapé nuestro labial Y llevé un ratito al refrigerador Unos 5 minutos para que este se compactara Ahora solo nos queda probar Y listo En sencillos pasos y con muy pocos materiales Logramos este hermoso labial de unicornio Anímate a hacer esta idea Estoy segura que si haces tu propio labial casero de lágrimas de unicornio Todos te amarán Y bueno este es el resultado Les voy a ir mostrando algunas fotitos que voy a ir dejando Y también me voy a ir poniendo con distintas luces Para que vean como va cambiando de color el labial Depende de donde tú estés Los colores que se van viendo Pero a mi me gustó Obviamente para mi este no es un tono de labial Que yo usaría para salir habitualmente Pero está súper bonito como para una fiesta de noche O no sé Para algo si te disfrazas Lo encontré muy lindo Disculpeme chiquilla Yo nunca había hecho como cositas así Como de maquillaje Y ir mostrándome así Así que voy a hacer lo mejor que pueda Out of my mind Out of my mind Too many times Too many times Si te gustó el video tutorial de hoy Por favor regálame tu like No olvides seguirme en mis unicornias mágicas redes sociales Y no olvides compartir Así ayudas a que crezca mi canal Y hablando de compartir Quiero mandar saludos especiales a todas las personas Que están constantemente regalándome su like Ayudándome a compartir Y comentando mis videos Muchos besitos para ustedes Y quiero mandar saludos mega ultra especiales A Alison Que ella me dio la idea que empezara a hacer cositas más como de maquillaje A Vanessa Martín Que sin ella no se me habría ocurrido esta idea Y al canal de Tali Río Espero no lo estoy diciendo bien Para que visiten su canal Hace cositas de maquillaje Y del cabello muy buenas Tiene que pasar a verlo Y eso Muchos besitos Para ustedes chiquillas Siempre me están dando su apoyo Sin nada más que decir Me despido de ustedes Un besito Y nos vemos en el próximo video tutorial Yo dije Este tutorial va a ser súper fácil No me voy a demorar nada en tenerlo listo Easy peasy Y miren Tengo la pura cagada Intentando con todos los experimentos que hice Y eso que ya he ordenado La mitad Nooo Soy fracaso Ya saben por qué no hago tutoriales de maquillaje Porque me encanta usar los dedos para hacer estas cosas Si termino todo hago china No puedo evitarlo No puedo evitarlo No puedo evitarlo ¡Gracias!